La Municipalidad de Cotacachi con la finalidad de proteger el medio ambiente da a conocer el proyecto de reforestación. Este plan tiene diferentes fases. Primero iniciamos con lo que era prevención, respuesta, todo lo que es ahora ya lo que es mitigación de lo que son incendios forestales. Otro de los sectores es la sociedad civil en este campo de ayuda. En conjunto con la unidad de ambiente de aquí del municipio y también el Departamento de Seguridad y Gestión de Riesgos, hemos emprendido un trabajo bastante fuerte para el trabajo de reforestación en áreas que han sido afectadas el año 2014 con fuerza. El área geográfica de intervención es amplia. Contará con la colaboración de centros educativos de la localidad. Esperamos poder intervenir en 100 hectáreas. Se está pretendiendo la siembra de 70 mil plantas. Para esto no estamos trabajando solo, se lo está haciendo con algunas unidades educativas. Reconocer también y comentarles que el municipio de Cotacachi está trabajando con aproximadamente 130 estudiantes. El dinero procede de los fondos municipales y esperan contar con más fondos públicos. Se ha trabajado más con el presupuesto en sí municipal. Entiendo también los compañeros del Ministerio del Ambiente están haciendo su trabajo también con comunidades. Sí, nosotros nos hemos dedicado a fortalecer el trabajo del año 2014 que tenemos de estadísticas. Realmente no lo hemos estado trabajando en conjunto, sino más es la municipalidad. Con cámaras de Diego Martínez, Germánico Huamán Prisma, Informativo.